¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y igualmente en cuanto terminamos y nos aburrimos de jugar con la maquinota o tal vez uno de ellos nos ha quedado vivo Sacamos la máquina grande, bueno más bien la máquina pequeña que tenemos aquí La echamos a andar y a darle Podemos dejar ahí la maquina pequeña mientras el soldadito aquí se intenta esconder de nosotros y le disparamos y no le hemos dado ¡Ja ja ja! ¡Qué fail! Muy bien, de nuevo en esta ocasión hay que darle Sigo usando el mod de los cañones infinitos y vuelvo a no darle ¡What the fuck! Vaya puntería tan lenta y mala que tengo A ver, déjenme apuntarle bien Ahí está, ya le hemos dado al soldadito Y así es chicos, esta es la máquina dos en uno Para decir, madre mía no te vayas a voltear No estoy seguro de la posibilidad de volver a subirme Pero pues así es, tenemos la máquina grande de allá funcionando Que es la que nos carga la máquina pequeña Dejen ver si existe la posibilidad de volverse a subir ¡Uy, uy, uy! No se nos voltea, se nos voltea la máquina, se nos voltea No, parece ser que no O tal vez con un poco de ayuda, tal vez de los cañones ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Nos podemos volver a subir! ¡Qué cool! Y así es, ya que acabamos la destrucción Tomamos nuestra maquinita, la metemos en nuestra máquina grande Y de ahí nos la llevamos a donde nosotros deseemos Obviamente pues está blindada Y además, dado por el tamaño que tiene la máquina La podemos, digamos, meter en los niveles Aunque realmente pues estoy usando el mod de los cañones infinitos Por lo tanto, no creo que sea muy apropiado de este modo De cualquier forma, pues podemos andar tranquilamente Y así se nos quema la máquina, pues ya valió Porque igualmente la de adentro se nos va a quemar Y pueden ver que ha quedado destruida Pero bueno chicos, esta ha sido la presentación De mi pequeña máquina que he construido En el reto, pues básicamente decía ¡Eh! Máquina blindada y máquina así poderosa Bueno, es un poco complejo meter demasiados bloques en el juego Como lo digo, pues requiere bastantes recursos En la computadora, sobre todo en la PC Lo cual a veces limita un poco la capacidad Y lo que se le puede poner a los bloques Pero en este caso, creo que como que he cumplido con el objetivo Digo, incluso el espacio en el cuadrito Pues está más que bien No nos hemos salido del marco Y muy bien, pues no hay límite Digo, no hay límite que hayamos pasado Tenemos la maquinita funcionando muy bien Así que básicamente, pues Podemos conducir dos vehículos al mismo tiempo Aunque ya se nos acaba de voltear De cualquier forma, pues aguanta Ya en cuanto la... Volteamos de nuevo Ok, se nos ha quedado volteada Pero bueno chicos, así es Dos máquinas en uno No olviden dejar su maletra y comentar ¿Qué les ha parecido? Que es bienvenido Y apoya muchísimo Pues nada Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!